¿Qué es la estrategia de la En esta tarde de jueves 27 de mayo de 2021? Nos acompaña el maestro Jorge Manrique Velara Jiménez, un especialista de nuestra nación hermana de España. Él es abogado y economista forense, ingeniero agrónomo, experto en delincuencia económica y compliance, miembro de la junta directiva del Instituto de Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Policación del Terrorismo, Inglaterra. Es un conversatorio de lujo con experiencia internacional. Si todavía no han adquirido sus lugares, aún no están a tiempo de hacerlo para disfrutar de esta ponencia. Los esperamos soliciten informes al WhatsApp de nuestra institución o directamente a nuestro mensajero de Facebook. Estamos por comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les adelantaba, hace unos minutos estamos por comenzar nuestro seminario internacional, la segunda parte, estrategias para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo, que la Agencia Nacional Anticorrupción y el Centro de Estudios de Postgrado traen para todos ustedes en esta tarde de jueves 27 de mayo de 2021. El día de hoy, 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 el Gracias. 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 Se ha desempeñado también como director jurídico en Avalon Abogados, como especialista en derecho económico y de la empresa, así como perito judicial, experto en delitos económicos, prevención de blanqueo de capitales y compliance. También él es coordinador de la sección de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, responsable de la dirección de las actividades formativas y divulgativas en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en materia de PBC-FT. Miembro de la Junta Directiva en el Instituto de Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en INBLAC y responsable de la Comisión de Buenas Prácticas, dirigiendo las actividades del Instituto relacionadas con la divulgación y la formación en materia de adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de cumplimiento normativa y prevención. Es miembro del grupo de trabajo de la sección de derecho penal encargado dentro de la sección de las actividades de divulgación formación en materia de práctica pericial, delincuencia económica y PBC y compliance en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Socio y miembro del Grupo de Trabajo de Producción y Distribución en Asociación Española de Compliance y en el Grupo General de Economistas es miembro del Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización. Miembro del Registro de Expertos en Economía Forense con amplia experiencia como perito en procedimientos de blanqueo de capitales. Muy buenas tardes, maestro Jorge Manrique. Bienvenido el día de hoy, en esta tarde, casi madrugada allá en España. Un gusto tenerlo con nosotros compartiendo sus conocimientos el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.